Días antes de que finalizara el mandato de Enrique Peña Nieto como presidente de México, se dio a conocer que su esposa, la ex primera dama y actriz Angélica Rivera, retomaría su vida cotidiana y posiblemente regresaría a las telenovelas, tal y como una de sus hijas lo había dado a entender. Sin embargo, el público ya estaba ansioso por verla de regreso en los melodramas, aunque solo se mencionó que ocurriría próximamente, el día llegó y será antes de lo que todos esperaban. Y será por el canal de televisión de paga, Novelas, el espacio donde retransmitirán el melodrama a partir del próximo 3 de diciembre en los horarios las 6 y 50, las 13 y cuarto y las 19 y 10 horas. La Gaviota está de vuelta a la televisión Novelas, Pantalla Chica. La Gaviota está de vuelta a la televisión Novelas.